hola mi gente bienvenidos a su canal nuevamente aprendiendo con dalmaris el día de hoy les voy a enseñar cómo yo baño a mi orejón a mi conejito como bañar a su conejo para eso yo tengo poquita agua tibia también tengo mi espuma para bañarlo para limpiarlo también aquí tengo dos toallitas super suavecita también aquí tengo mis toallas para secarlo también pueden usar una secadora en lo más bajo que no esté caliente para secarle su pelito ahora pasemos a bañarlo paso a paso aquí tengo mi orejón a lo que les voy a decir también es que por ningún motivo dejen que les caiga agua en la cara en los ojitos simplemente usen una toallita si necesitas secarlo limpiar lo que esté sucio algo pero no les recomiendo que le caiga agua en ninguna parte de esto ya ves que vienen como las toallitas ya mojada para mascota yo voy a usar mi espuma para limpiarlo ya los conejos son limpios no necesitamos bañar lo necesitamos bañarlo como unas tres veces al año pero la verdad no necesitan bañarse mucho yo solo se se limpian son muy limpios ellos ya por en esta ocasión a mí sí me tocó ya limpiarlo porque si ya lo necesita cuando traen popo pegadas que se le pegue en el pelito lo único que podemos hacer es cortarlo con una tijerita y limpiarlo limpiarlo con un wipe mojado de los que ya venden para animales ellos odian bañarse no les gusta pero ahorita si es necesario que yo lo haga gracias a todos los que me siguen a los que no se han suscrito por favor los invito que suscriban que me regalen un dedito arriba que toquen la campanita para que le notifique cada vez que yo subo un vídeo y así se así baño yo a mi conejito mis orejones yo tengo dos y si este hoy les toca a los dos limpiarlo y y y y y Gracias por ver el video.